¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Jorge Lalo, equipo, así es, tenemos que nuevamente hablar de delincuencia, como ustedes bien lo venían haciendo, y de deporte, porque en este caso, el sábado a la madrugada, delincuentes entraron a esta casa, ustedes ven de este lado la reja, simplemente la abrieron deslizándola y abrieron, abrieron esta camioneta, esta cangú, y robaron lo que acá adentro, vamos a ver, porque Juan nos va a abrir la camioneta, y nos va a mostrar, muy buenas noches Juan, contanos, ¿qué le sacaron el sábado a la madrugada? Bueno, buenas noches, en realidad, el sábado a la mañana, cuando yo me predispuse para ir a la práctica de, que es normalmente los sábados, del deporte de Power Chay, que este sábado lo hacíamos en el Kempes, natural, normalmente se hace en otro club, que es en Empalme, me levanté a la mañana, para dirigirme a la práctica, y ya tenía todo cargado en la camioneta, como ustedes pueden ver, estaba la silla de ruedas, que es de mi hijo, que es uno de los jugadores del grupo desarrollo. Claro, para los que no conocen, el Power Chay es un fútbol, deporte, fútbol adaptado, en silla de ruedas. Exactamente, sí, 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 es un deporte nuevo, que se está desarrollando a nivel nacional, y que en Córdoba tenemos una sede, que bueno, en realidad está muy comprometido el grupo de padres con ello, y bueno. Afortunadamente, la silla de ruedas, que pesa unos 140 kilos, no se la pudieron llevar, no la pudieron, pero sí las herramientas con las que Juan ayuda a los demás integrantes del equipo a arreglar las sillas de ruedas, totalmente gratuito, como una actividad solidaria, y les robaron motores y también herramientas. Sí, en realidad, yo acá les estoy mostrando lo que son los motores de una silla de ruedas, porque en realidad quien sustrajo esto no le sirve para otra cosa. Los que nos robaron eran todos color negro, pero eran dos motores que estaban en una caja que yo los había reparado y se los llevaba el sábado de la mañana a uno de los jugadores del equipo, para poder armar su silla, que hoy lamentablemente no puede andar en esa silla porque no tiene los motores. Después habría otro jugador que yo tenía un juego de pedalas que son de silla de ruedas, que las llevaba para reparar, no son estas, pero obviamente que las estoy mostrando para que sepan de qué se trata. Para la gente que, perdón que te interrumpa, que se dé una idea, este par de pedales sale alrededor de 15 mil pesos y estamos hablando que el motor no menos de 50 mil. Yo calculo aproximadamente si uno tuviera que comprar uno nuevo y quizás más. Después me sustrajeron una caja de estas mismas características, la caja ya que tenía dos iguales, llena de herramientas, con todo tipo de herramientas, herramientas específicas para la silla de ruedas. Pero lo que duele no es solo lo monetario, sino el esfuerzo que uno hace y de manera solidaria. Totalmente, totalmente. Que hoy no la podés realizar. Y no, porque ahora estamos parados próximos a un campeonato, estamos sin herramientas, estamos sin elementos básicos como ser algo muy importante que nos robaron es el programador que utilizamos para poder programar la velocidad de las sillas y todas esas cosas. Después, después, varias cosas como cargadores, herramientas de todo tipo. Bien, no bien no recuerdo todas las cosas, pero había varias cosas en un bolso adicional que yo llevo normalmente a las prácticas. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias Juan. Esta es la situación, hablábamos, ¿no? De delincuencia, de deporte. Tenemos el teléfono en pantalla para aquellas personas que vean el motor o algunas otras herramientas, quizás en las redes sociales y demás, sepan algo, puedan devolverlas, puedan llamar. Aquí está Juan, está Patricio, que es el arquero de Titanes. Y es muy importante que puedan contar con estas herramientas para seguir en este juego de este fútbol adaptado en silla de ruedas. Gracias.